Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ximena. Bienvenidos. Por si acaso, estoy leyendo, pero trataré de hacer los videos con simpatía y movimiento. Pero ustedes podrán ver lo que yo digo en forma escrita al final del video. Si desean leerlo, es una opción más para ustedes. En español tenemos cinco sonidos vocálicos. Y son A, E, I, O, U. En inglés también tienen estas mismas vocales. Pero en cambio de cada vocal salen distintos sonidos agregados a las vocales básicas. Hasta tener un total de entre 13 y 15 sonidos, dependiendo de adónde se encuentren en el mundo inglés. En inglés, los sonidos más básicos y más fáciles de pronunciar son los sonidos cortos y largos de cada vocal. En sonidos cortos, la vocal se pronuncia más o menos como se pronuncian las vocales en español. Mientras que los sonidos largos son como el nombre de las vocales en inglés. Y ahora pasaremos a unos ejemplos. Ahora les presento la letra A o A. En su forma short o corta. Ejemplo. Back, snack. En forma larga. Long, larga. Bake, snake. Lo repetiré. Lo repetiré. Back, snack. Bake, snake. Ahora pasaremos a las otras letras. Ahora vamos con la letra E o I. En forma corta. Short. Bed. Bend. En forma long, larga. Be. En bean. Lo repetiré. Bed. Ben. Be. Bean. Ahora pasaremos a la próxima letra. Ahora les presento la letra I. O, I. En su forma short. Corta. Leak. Heed. En su forma long. Larga. Like. Hide. Repito. Leak. Heed. Like. Hide. Ahora pasaremos a la próxima letra. Ok. Aquí tenemos la letra O o O. En su forma short. Corta. Es caught. Not. Not. En su forma larga, long, es coat, note. Voy a repetirlo. Caught. Not. Coat. Note. Ahora pasaremos a la próxima letra. Ahora pasaremos a la próxima letra. Aquí tenemos la letra U o U. En su forma short. Corta. Por ejemplo. Cub. Tub. Cub. Acá tenemos en su forma long. Larga. Por ejemplo. Cube. Tube. Voy a repetir. Cub. Tub. Cube. And tube. Espero que hayan entendido. Las vocales son una parte compleja del idioma inglés. Para lo cual debe comprender que tiene que abrir su mente para entender los sonidos de este idioma esencialmente fonético. Ahora, como en todo, mientras más tiempo le dedica, practica y si se esfuerza para poco a poco ir logrando comprender más y más los diferentes sonidos, logrará cada día sonar más y más, no solo como alguien fluido en esta lengua, sino que también sonar como una persona de habla inglesa natural. En nuestro curso de fonética, todos los sonidos, no solo de las vocales, sino que también de distintas consonantes, son explicadas en detalle, así como la funcionalidad del ritmo y entonación de esta lengua. Será hasta la próxima. Chao. 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 Chao.